De ángel con alas negras y profeta de bici Ni héroe de barricadas de Ocupa ni Esguirón Ni rey de los suburbios, ni flor del precipicio Ni cantante de orquesta, ni el dílar español Ni el abajo firmante, ni vendedor de humo Ni juglar del asfalto, ni rojo, ni el salón Me escondo la pasión, no en la perfumo Ni he quemado mis naves, ni sé pedir perdón Lo niego todo, aquellos polvos y esos lodos Lo niego todo, incluso la verdad La leyenda del suicida y la del bala perdida La del santo veodo, si me cuentas su vida Lo niego todo Ni el tiburón de hacienda, confiscador de bienes Me ha cerrado la puerta, me ha robado el mes de abril Si es para hacerme daño, sé lo que me conviene He desfraudado a todos, empezando por mí Ni soy un libro abierto, ni quien tú te imaginas Solo con los más cursis películas de amor Me echaron de los bares, que usaba de oficina Y una Venus latina, me dio la extrema opción Lo niego todo, aquellos polvos y esos lodos Lo niego todo, incluso la verdad La leyenda del suicida y la del bala perdida La del santo veodo, si me cuentas tu vida Lo niego todo Lo niego todo, aquellos polvos y esos lodos Lo niego todo, incluso la verdad La leyenda del suicida y la del bala perdida La del santo veodo, si me cuentas tu vida Lo niego todo La leyenda del suicida y los polvos 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 y los pol